Jajajajajajajajaj Uba y que te ríe, no hay risos. Camo, camo naito. Uba oa de boca a esto. Caos, es siempre caos. Uba y que te ríe, no hay risos. Uba y que te ríe. Es siempre caos. Uba y que te ríe, no hay risos. Camo, camo naito. Uba oa de boca a esto. Caos, es siempre caos. Uba y que te ríe, no hay risos. Camo, camo naito. Uba oa de boca a esto. Caos, es siempre caos. Uba y que te ríe, no hay risos. Música Uba y que te ríe. Camo, naito y que te ríe, no hay risos. Uba y que te ríe, no hay risos. Camo, naito y que te ríe, no hay risos.